Hola mis queridos Géminis y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu amor y tu apoyo, hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre, vamos a ver como van a estar esas energías, recuerda que de forma general no es para nadie en específico, puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene, lo que no resuena simplemente déjalo ir al universo, ahora, si te gusta y te resuena por supuesto le puedes dar like, bebito arriba, también la puedes compartir con tus amistades, no te la que ves Géminis, compártela, recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial, o tu sol, luna, ascendente Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido, si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es suscribirte acá y activar esa campanita acá y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos, así que mi querido Géminis, si no te llega la notificación, no te preocupes, no te estreses, simplemente entra directamente en mi canal de YouTube, tu gitana tarot, y ahí vas a encontrar tu predicción, ahora sin más, envíame tus maravillosas energías hacia acá, vamos a ver que mensaje tengo para ti a través del oráculo, que quieren tus ángeles y guías que tu sepas en estos momentos mi querido Géminis, y dice que te salió la carta del laberinto, fíjate Géminis, la carta del laberinto te recuerda que tú no estás solo o tú no estás sola, ok, así que te está diciendo que no te rindas, porque podrían venir nuevos comienzos para ti, así que ahí lo tienes, si tienes el número 43, ahora vamos a ver que nos dice el oráculo de la luna, y acá vamos a tener esta luna llena en Aries, y recuerda ver la cajita de información para que veas los tránsitos planetarios que tenemos para esta semana, y vamos a ver cuál es tu, disculpa el ruido, vamos a ver cuál es tu mensaje de la luna, envíame esas maravillosas energías hacia acá, y dice que mi querido Géminis salga de su zona de confort, ok, es hora de moverse, y bueno, con la carta del laberinto ahí te lo está rectificando, hora de moverse y hacer algo diferente, cree en ti mi querido Géminis, ahora vamos a ver, tienes que hacer algo más, aunque hagas muchas cosas y pienses, no, pero yo hago demasiado, a veces ese demasiado te pide que hagas algo adicional, que no estabas dispuesto a hacer hasta ahora, vamos a ver que nos dice los ángeles del amor, que mensaje te envían, nuevamente energías hacia acá mi querido Géminis, y dice que codependencia, la dependencia afecta a su vida amorosa, ok, mi querido Géminis, quizás no te das cuenta, pero estás dejando mucha carga sobre tu persona especial, y quizás esta situación podría estar siendo un poquito incómoda en tu relación en estos momentos, así que vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen las cartas, cómo van a estar esas energías esta semana, tu primera carta es un 8 de oros, tenemos acá al sumo sacerdote, y tenemos acá la carta del loco, bueno, definitivamente aquí te habla de salir de tu zona de confort, y esta carta del laberinto que te habla de nuevos comienzos, aquí tu energía me dice que sí, estás listo, lista para esos nuevos comienzos, estás listo para usar toda tu sabiduría, para usar todas tus vivencias, todo lo que has vivido, toda esa experiencia para hacer algo totalmente diferente, acá te siento arriesgándote, siento arriesgándote, siento que quieres realmente aventurarte a un nuevo comienzo en tu vida, y es un nuevo comienzo de algo fresco, algo diferente, algo que te dé motivación, que te haga como que vayas a trabajar, si podrías estar trabajando mucho en un sentido específico, pero con satisfacción, con deseo, con mucho disfrute, es lo que puedo sentir, así que me dice Géminis que vienen nuevos comienzos para ti, donde vas a estar usando todas tus experiencias vividas en eso que viene nuevo, vamos a ver el corazoncito energías, vamos a ver, Géminis corazón, tenemos acá un sota de oros, tenemos acá un tres de copas, y tenemos acá un as de espadas, bueno, yo te puedo decir, podrías tú, mi querido Géminis, estar especialmente fácil de palabra esta semana, podrías sentirte como que las ideas vienen solas, como que las palabras salen solas en ti, como podrías estar quizás acá, puedo sentir aquí, que pueden venir cosas nuevas con tu persona, si estás con una persona en tu vida en estos momentos, si tienes a alguien especial en tu vida en estos momentos, yo te puedo decir que, yo te puedo decir que es alguien que quizás, o le tienes que tener mucha paciencia, o alguien que tiene que tenerte mucha paciencia a ti también, pero te puedo decir que, para muchos de ustedes, podría venir quizás, no sé, como, yo te puedo decir como claridad en el diálogo con tu persona especial, podría ser alguien nuevo, porque acá puedo sentir como que podría llegar alguien nuevo en la vida de mi querido Géminis, y esta persona podría llegar a través de algún tipo de actividad, algún tipo de evento que tú puedas asistir, y podrías conocer a alguien que podría ser más joven que tú, o tú podrías ser más joven que esta persona, tómalo en tu caso como resuene, podría ser una persona líder, pero sí, siento que si tú estás en una relación de pareja en estos momentos, bueno, quizás empiecen, se aclaren cosas entre ustedes, en todo lo que tiene que ver, como decirte, conflictos, discusiones, que han habido recientemente, quizás es el momento de sacar a tu persona especial, de salir de tu zona de confort, y salirte a socializar, a hacer algo diferente, donde recuperes la relación con tu persona especial, donde hagas cosas totalmente diferentes, y donde te atrevas aquí, a demostrar que tú estás dispuesto a hacer ese cambio también, mi querido Géminis, así que, tómalo en tu caso como resuene, pero lo que las cartas te están diciendo, ahora, vamos a ver, si te voy a decir si estás soltera, soltera, como te dije, podrías conocer a alguien en un evento especial, y puedes ser alguien más joven que tú también, o podrías ser alguien líder también, ahora, tienes muy marcado a Géminis, otro Géminis, tienes a Libra, tienes a Acuario, tienes a Cáncer, Scorpio, Pisces, tienes a Tauro, Virgo, Capricornio, así que, si la persona de tu interés no está en la mesa, podría estar en su sol luna ascendente, Venus, así que, vamos a ver, mi querido Géminis, y salió aquí, la Emperatriz, en la energía de la familia, una carta maravillosa, suprema, tenemos la carta de la luna, y tenemos la carta de un sota de espadas, bueno, acá me dice que se puede, podría aclarar esas situaciones, podría ser con alguien, alguien de tu familia, puede ser una figura masculina, y esta situación que se aclara, podría tener que ver con una figura materna, ok, así que podría, siento como que, una situación se aclara, como que las cosas se quedan en el pasado, como que todo va a aclararse, como que se retoma el control, se retoma el amor, se retoma la confianza, es como que, hay alguien, una figura femenina, que va a estar tomando acción, y va a aclarar una situación entre tú, y alguien de tu familia, como te dije, puede ser tú la persona más joven, o podría ser, la otra persona más joven que tú, así que ahí lo tienes, ahora vamos a ver, el bolsillo de las finanzas, economía, tenemos acá, un 7 de espadas, tenemos acá, un 3 de oros, y tenemos acá, un caballero de espadas, fíjate Géminis, va a ser una semana, donde tú vas a estar trabajando muy duro, vas a estar tomando acción, vas a estar tomando decisiones, vas a tener una energía tremenda, siento que, todo esto que vayas a estar haciendo, va a hacer, que se reconozca tu trabajo, siento reconocimiento, de lo que haces, y eso te va a hacer sentir muy feliz, pero, tienes que cuidarte de alguien, un poquito envidioso, en tu entorno, alguien que, por delante de ti, se ríe, pero por detrás, podría estar hablando cosas de ti, o podría estar tratando, de hacerte quedar mal, por los logros, lo que tú estás teniendo, así que, mucho cuidado con eso, económicamente hablando, tu economía está bien, está segura, está estable, así que, no hay mayor cambio en eso, si eres de los Géminis, que estás desempleada, desempleado, me dice que, es el momento, de tomar acción, es el momento, de ir por lo que quieres, y si tú, sales de tu zona de confort, y vas por eso que tú quieres, tú vas a lograr, lo que tú necesitas, en estos momentos Géminis, así que, ahí lo tienes, ahora vamos a ver, si estás estudiando, o te estás superando, cuáles son esas energías, tenemos un 5 de oros, tenemos acá, un 8 de bastos, y tenemos acá, un 7 de oros, bueno, me dice Géminis, que tú has tenido, algún tipo de dificultad, algún tipo de recaída, con los estudios, como que has estado, un poquito flojo, sin embargo, vienen buenas noticias, para ti, y me dice que, no, como decirte, si algo no te salió bien, no tienes que lamentarte, no tienes que pensar, que es el fin del mundo, no, para nada, tienes que tomar acción, y tratar de hacerlo, de una manera totalmente diferente, y tú verás, cómo vas a estar recogiendo, tus frutos, verás, como si te deja, tienes la mente más abierta, y si te dejas asesorar, y si te dejas, guiar, vas a estar logrando, lo que tú deseas pronto, mi querido Géminis, así que, ahí lo tienes, ahora vamos a ver, de forma inesperada, qué podría suceder, esta semanita para ti, vamos a ver, evento inesperado, tenemos acá, un 5 de espadas, tenemos acá, un rey de bastos, y tenemos la carta, del mago, ok, yo te puedo decir, que, esta semana, te dice, que no puedes confiarte, ok, tienes que cuidarte, tienes que cuidarte, sobre todo, tienes que cuidarte, la espalda, de personas, como te dice acá, personas malintencionadas, personas que podrían, querer hacerte quedar mal, pero fíjate, que tienes acá, el mago, en tu, en tu casa, y te puedo decir, que Géminis, no le pongas cabeza, a lo negativo, a la gente negativa, ni a las cosas negativas, que se mueven en tu entorno, tú tienes un enfoque, y mantén ese enfoque, porque tienes acá, el mago, dándote todas las armas, para lograr, eso que tú tanto deseas, ese liderazgo, esa meta, esa vida, esa estabilidad, que tú deseas, así que, ahí lo tienes, pero además, te voy a dar, un consejito, del oráculo, de la luna, wow, la luna, vamos a ver, quién salió acá, vamos a ver, vamos a sacarlo nuevamente, porque fueron muchas cartas, ok, mi querido Géminis, envíame esas maravillosas energías, hacia acá, vamos a ver, cuál es tu mensaje, y dice que, mi querido Géminis, estás rodeado, de abundancia, en estos momentos, de posibilidades, y de muchas, nuevas oportunidades, es decir, que no importa, lo que te envidien, no importa, los tropiezos, que te quieran poner, el universo, está totalmente a tu favor, y es un momento para ti, donde, las bendiciones, te van a estar llegando, le guste a quien le guste, o le pese, a quien le pese, así que ahí lo tienes, tienes dos números maravillosos, tienes el número 38, y número 43, que más te puedo decir yo, mi querido Géminis, que te vistas de verde, si es posible, recuerda que si te gustó, esta lectura, dedito arriba, compártela, no te la quedes, activa esa campanita, si eres nuevo o nuevo, yo te envío, todas mis mejores vibras, te envío, todas, todas mis bendiciones, y nos vemos, en el próximo video, bendiciones de tus gitanas, chao.